hola buenas noches bienvenido a un nuevo vídeo de aqua blue 4k y bienvenido a un nuevo resumen resumen semanal número 3 y bueno aquí estamos con el nano de 30 litros y bueno aquí se ve la planta que pusimos que van tirando poco a poco ya van sacando brote vale la pantalla está más de lujo y se puede ver en la culpa del bonsai que cada vez estaba más más poblada y se ve bastante bastante mejor han salido muchas algas en lo que las paredes del acuario pero como mi intención es meter gambas vamos a introducir aquí gambas pues lo voy a dejar para que ellas puedan pactar vale creo que se ve bastante bastante mejor el bonsai y nada a seguir en el 400 litros pues poco ha pasado estos dos ya éste está bastante grande y se cargó a unos de los de los que llegaron vale entonces sólo me quedan tres un poco más ahí como siempre escondidas las platidoras y las agamisi y nada como podemos ver la arena ya por fin está blanquita queda algo de resto de algas pero apenas apenas se veía vale esta luz al cambiar la luz ha dado una mejoría en lo que es la alga bastante notable y nada el filtro sigue funcionando perfectamente todo bien tenemos una nueva novedad otro micro acuario de tres litros y pensando que montar seguramente con neos hoy especial gambas meteremos alguna gambilla por aquí creo que esta roca quedaría bastante bastante bien y alguna de esas raíces vale y este pues esta roca se la guardaremos para para otra vale para otro montaje aquí el nano de tres litros que ya tenemos montado y creo que las nubias empiezan a tirar mejor las bucefalandras también están brotando ya le hice el cambio de agua vale tengo que limpiar un poquito ahí la cal que ya enseñaré cómo y la plantita está que pusimos aquí pues de momento parada no han brotado ni se han muerto pero lleva un poco vale otra novedad en el canal hice un primer mi primer guabi cruza es un proyecto para saber cómo cómo va evolucionando de momento pues aquí planteé que no se va a ver bien pero hay detrás y un poco de cabomba que no sé si se pondrá está erguida vale en emergido aquí planteé un poquito de repartirte tripartite tripartita mejor dicho mugo de java y este tapizante que tengo en el 300 que no sé cómo se llama ya lo averiguaré y lo diré en el siguiente vídeo y nada de momento las plantas van tirando bien van aguantando lleva dos días montado a esperar de vez en cuando hay que quitarle el film pulverizada y volver a ponerle unos huevos vale por los demás nada seguir a continuar con los proyectos nuevos aquí los golf y 120 litros con los golf y pues nada siguen criando bastante bastante los los planorvis y lo podemos ver los gorditos siguen perfectamente comiendo siempre con hambre el grandillón este no sé no sé todavía lo que voy a hacer no sé si regalarlo si donarlo no sé no sé o coger y esperarme a conseguir un acuario más grande y tenerlo no sé de momento aquí sigue a la espera de una decisión vale aquí tenemos el terrario vale se puede ver la humedad que ya hace como novedad hemos plantado aquí unos ficus vale ya salieron en el en el vídeo de hablando de los gestos crestados y ahora mismo pues según creo que están ahí debajo del tronco ese bueno si queréis lo enseño un poco aquí tenemos las dos colas vale están relajados están tranquilos ahí podemos ver la cabeza de uno de ellos ahí está a esperar que se apague las luces y y nada a dormir bueno a dormir yo ellos no salen ahora a comer pero bueno van bastante bien y aquí tenemos árbol madre 300 litros plantado que de momento a la espera a la espera de que la tapizante esta la barba empiece a tirar vale es una planta muy muy lenta así que va a tardar bastante en tapizar eso en principio voy a hacer caso a los comentarios voy a dejar que tire esta planta y esta que ya se ve que está tirando bastante bastante bien si se queda así bajita incluso me gusta más que la que la cristo corines vamos a ver la evolución y a ver cómo va como va surgiendo esta de momento está muy parada no ha tirado ningún rabo largo ni nada y bueno a la espera ahí floreció la bucefalandra ya se le secó vale por aquí podemos ver los dos helenas que metimos que ya han hecho un poquito de destrozo aquí podemos ver las cáscaras de los caracoles que se han comido y nada un poco más esta está tirando como un monstruo la verdad que está tirando bastante bastante bien además la hoja esa me encanta así que la queda con los agujeritos no se los comen los caracoles que es lo bueno lo único que le quita de las algas que puedan tener la tripartita también está tirando bastante bastante bien ya sube por el por el tronco vale y nada está la podamos han salido hay una una ballineria que iré recortando porque quiero hacer un macizo ahí con esa planta entonces la ballineria y no pega y ya está ya no se mueren no se ha muerto ningún pez todo bien y bueno a la espera a la espera de que vaya evolucionando este acuario y cada vez vaya mejor vale y nada si os ha gustado el vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer suscribiros al canal darle me gusta de compartirlo si queréis y si me queréis seguir también en instagram pues aqua blue barra baja no aqua barra baja blue 4k vale ahí yo esperaré subo fotos publicaciones y nada recordar que el sábado día 6 se realizaré el sorteo de momento estoy probando a ver si puedo hacerlo en directo pero no hay que haber llegado todavía los mil secretores no lo sé cómo lo puedo hacer igualmente si no puedo hacerlo en directo lo haré subir el vídeo aquí a youtube sin editar y publicar el ganador con un enlace al vídeo en todas las redes sociales vale es la única forma de que se pueda hacer el vídeo y puede hacer el sorteo es la única forma que yo veo vale y nada a todos los que estáis suscribiendo muchísimas gracias ya somos más de 600 casi 700 ya espero seguir subiendo que seamos cada vez más más familia y espero que os guste todos los vídeos que he subido y que todos los buenos que quedan por subir un saludo y buenas noches luego